Hola a todos, estamos ya en la segunda fase de Copa Libertadores. Mañana juega el Tigre frente a Libertad, 19 con 30 aquí en La Paz. Partido muy importante para el Tigre y vamos a estar comentando qué podemos esperarnos en este cotejo internacional. Primero, refiriéndome a la alineación, creo que es bastante acertada, pero tiene sus defectos. En principio el lateral derecho, que en principio sería para Rodrigo Vargas, un jugador bastante ofensivo, con un corte más de velocidad, de regate, que puede llegar hasta el fondo, levantar centros. Importante para un equipo que quiere ser ofensivo en La Paz. Creo que es una muy buena opción para jugar partidos como frente a Aurora, frente a Nacional Potosí, equipos que en La Paz se vienen a meter atrás y realmente no necesitas un defensa por el lateral. Más bien necesitas un extremo, un apoyo que pueda llegar desde atrás y levantar centros. Pero en Copa Internacional creo que debería ser un poco más cauto Pablo Escobar. Yo me iría por Maximiliano Ortiz, un jugador que de pasar a ser central, estuvo en el lateral derecho el año pasado y bueno, ha estado rotando entre esas posiciones. Creo que rendiría mejor. Obviamente pierde en ataque porque Maximiliano Ortiz no es un jugador que aporte prácticamente nada en ataque. Pero de seguro en los contragolpes va a ser necesario para defendernos de libertad. Es por eso que para mañana yo pondría a Maximiliano Ortiz. No estoy de acuerdo con que Pablo Escobar ponga a Rodrigo Vargas. También en el tema de Yasmán y Campos, que en un principio algunos medios decían que si supera esas molestias ya está convocado para el partido. Pero si supera esas molestias va a jugar desde el principio, va a jugar de titular. Creo que ahí pierde una carta Pablo Escobar porque un jugador que va a estar un poco tocado, un poco dolido, no debería jugar. Y sí debería poner a Dani Curé. Lo vimos en el partido debut frente a Aurora. Creo que no lo hizo para nada mal. Tampoco brilló, pero tuvo una actuación bastante decente frente a Aurora en el primer partido que jugó el venezolano. Y en un partido así, que va a ser bastante exigente en lo físico, porque Die Strongest va a tener que hacer el desgaste, va a tener que llevar la pelota a la iniciativa del partido. Es mejor tener a un jugador completo y no a un jugador como Yasmán y Campos, que va a estar ahí con la lesión, un poco preocupado también por las molestias que tiene. En cuanto al sistema de juego, un 4-3-3 bastante ofensivo para tener la pelota en el medio campo y rápidamente poner la pelota a las bandas, de donde puede levantar centros Die Strongest, que puede ser un arma importante, porque de seguro Libertad va a dejar espacios por los flancos. Seguro en la zona central, Libertad va a plantear un equipo más sólido, un bloque defensivo, obviamente, y el único espacio que va a tener el Tigre seguro va a ser por las bandas, es decir, bastante bien planteado creo el 4-3-3. Y si en algún momento de este partido necesita, tal vez Die Strongest está ganando 2-0 y pierde la pelota, necesita rápidamente convertirse en un 4-5-1 para en el medio campo marcar bien y que no haya espacios para libertad. En el tema de creación de fútbol están Castro y Cardoso. Guayar es un jugador de un corte más defensivo, de quitar la pelota y dársela a los que pueden crear, como son Castro y Cardoso, acabo de decirlo. Ellos tienen la labor de mover la pelota hacia la banda. Creo que Die Strongest debería cargar su juego más hacia el lado izquierdo. Primero porque ahí va a estar Marvin Bejaran, un jugador con mucha experiencia y también con una gran habilidad en el golpeo para los centros. Y también Dani Kure, que esperemos tenga una buena actuación por la izquierda. Y de ahí levantar centros, como digo, que teniendo a dos delanteros de área muy buenos, como son Reynoso, que va a estar jugando en la banda derecha, pero que sin duda puede llegar a zona central para rematar. Y sin olvidarnos de Ronaldo Blackburn, creo que esa es la clave para que Die Strongest pueda hacer daño. Ahora, Libertad es un equipo que de contragolpe puede hacer bastante frente a Die Strongest, hacerle bastante daño, bastantes goles. Ya lo vimos en el partido que jugó Bolívar también por este mismo torneo frente a Defensor Sporting. Bolívar dominó todo el partido, tuvo la pelota, pero al final no le sirvió de nada. Dos, tres contragolpes que le hizo Defensor Sporting y prácticamente lo dejó eliminado. Obviamente Bolívar tuvo una buena reacción, pero no le alcanzó. Yo creo que la serie la pierde de local y esperemos que eso no le pase al Tigre. Como digo, lo de Vargas tiene que cuidar bastante bien ese sector defensivo por la banda derecha y de contragolpe va a ser importante que al Tigre no lo agarren mal parado. Si ustedes vieron el partido que se jugó exactamente hace un año, en 2018, Copa Libertadores, Die Strongest 1, Libertad 3. Creo que de contragolpe hizo bastante daño y esperemos que, como dijo Pablo Escobar, ese partido sirva para aprender, sirva para crecer y que no le vuelva a pasar lo mismo. Porque de contragolpe un equipo como Libertad, que tiene jugadores rápidos y que también definen bastante bien, te puede hacer mucho daño, te puede marcar uno o dos goles de visitante y prácticamente vas y juegas la vuelta eliminada. Ahora, el tema de gol de visitante. Creo que a los bolivianos siempre nos ha jugado en contra, especialmente con Bolívar, con otros equipos que también en torneos internacionales. Me acuerdo de Guavirá en el año pasado, Copa Sudamericana, también por el gol de visitante se ve eliminado. Tiene que ser bastante cauto el Tigre. Intentar no conceder goles hasta ganar un 1-0 es bastante positivo. Un 0-0 incluso es un resultado con el cual vas a la vuelta, marcas un gol y con un empate a 1 te llevas la clasificación. Lo importante es que Die Strongest no conceda goles. Lo importante es que mantenga el arco en 0. Y a partir de eso puede pensar en una clasificación. En cuanto a ataque, creo que tiene las armas necesarias para hacer un buen partido. Y de la vuelta ya nos preocuparemos la próxima semana. Bueno, eso ha sido mi opinión y seguro tú también quieres expresar la tuya. Para eso tienes los comentarios. Nos vemos la próxima. Un saludo.